Después de un arduo trabajo de la República Argentina en esta adversidad que es la pandemia de COVID-19 y que nueve provincias están con el estatus sanitario, entre ellos nuestro querido San Juan, para poder recuperar de a poquito de forma escalonada, con un modelo diferente de asistencias de los chicos a la escuela, con un edificio seguro, con directivos preparados y actualizados en todo el protocolo provincial, con supervisores comprometidos y con funcionarios que han recorrido los 14 departamentos y todas las escuelas de cada uno de ellos para garantizar junto con el Ministerio de Infraestructura una vuelta ordenada que nos garantice esta presencialidad ajustada a los requerimientos del protocolo y que sin lugar a dudas también se abre la posibilidad de interrogantes para los papás y es lógico que así sea. A ellos y a quienes confían en las políticas activas del gobierno de la provincia de San Juan quisiera darles este mensaje. Es propicio la presencialidad, es conveniente la presencialidad, pero vamos a ser respetuosos de la decisión voluntaria de aquellos papás que consideren que todavía no es el tiempo y vamos a garantizar desde el Ministerio de Educación de la provincia el andamiaje para que la puesta en común que es la instancia por excelencia necesaria para que los chicos que menos oportunidades han tenido en este desarrollo complejo del sistema de salud de todo el planeta debido a algo tan microscópico como es este virus y que realmente el término, entre comillas, nos ha puesto de rodillas a toda la humanidad. Por eso, en esta gran intencionalidad del Ministro Trota, del Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y de nuestro Gobernador, junto al equipo de educación, estamos intentando que esta vuelta sea ordenada, que tenga garantías en cuanto a los kits de limpieza. Gracias. 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 Gracias.